Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, 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 que es Metal Warrior Games Capítulo número 19, el Bully, vamos carajo Me expulsaron del colegio con pesas Y la ayuda a la gente Ah, vamos a jugar Bueno, me expulsaron del colegio, no puedo usar el uniforme Supuestamente, así que vamos a ponernos Sí, hay que impartir justicia, muchachos, lo lamento Sé que no le gusta el traje del ninja rojo Pero hay que impartir justicia Asaco, parte 1 Sí, serio, vamos a arreglar las situaciones como corresponde Y ponernos... Porque para colmo no puedo ir a clase, no puedo hacer nada, así que... Asaco, primera parte Hey Jimmy, ¿cómo estás? Terrible, a todos me odia a mí A todos me odia a ti, pero a todos me ríe a mí Sí, eso es verdad Esos niños son malditos, pero lo he intentado Lo sé Lo he intentado hacer lo correcto Hacer a la gente feliz Hacer a la lucha Make everyone calm down Now everyone laughs at me People used to be scared of me And now I'm a joke It's Gary It must have been I know, I can't deal with the fact that that kid beat me Well, it ain't over yet God, one minor setback and you're acting like a baby You're pathetic I've been expelled They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon Then I'm out of here How was that a minor setback? Losers! Oh, shut up, you fat dork Whatever You and your has-be and friend don't scare me See? Even a dork like that laughs at me We gotta prove Gary was behind everything We don't even know if it was Gary All we know is townie kids beat up a bunch of Bullworth kids I mean, I don't even care anymore Well, we've gotta find out what's going on Come on! Okay, but if we're gonna take on those townies We're gonna need a bunch of backup Someone big who doesn't hate me yet Russell He'll be at his house at Old Bullworth Vale This is how to educate people Muy bien, vamos a buscar a Russell Para poner en orden las cosas como debe ser Muy bien, llegamos a la casa De Russell Crowe Hey, Russell Russell, I need your help to bust into the dropout hideout Ha! Ha! Mirá la moto que tenía el hijo de puta Y a mí me dan un scooter, a vos te parece? Estamos sin casco así que la policía nos puede... Hacer quilombo No! 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 Que pelotudo, me atropelló una moto Mirá que vengo esquivando autos y me atropello una moto ¿Vos te parece? Eh! Y decían que agarre y me compre el coso ¿Para qué me voy a comprar el scooter? Ahí está Si me lo da este chabón Ah bueno A saco Segunda parte Oh, eso tiene que hurt Ha, 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 ha Boom Uh oh Esto no se ve tan bueno ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Haciendo mierda todo Smashing into our barricade like that Completely out of control Are you crazy? I'm going to talk to that Edward kid I don't think he wants to talk to me Then you can't stand while the power is out anyway Los grados deben estar sobrecargados La concha de su madre Reinicia los interruptores Muy bien ¿Y cómo reinicia los interruptores? Y esto por acá ¿Qué me quieren pegar? Vengan Unop Puro menos En las bolas En las bolas En las bolas En las bolas Muy bien Muy bien Muy bien Nomás Interruptor Activado Vamos A los ninja rojos Porque el ninja rojo Tomá Punga ¿A dónde va? De las bolas Punga Ahí tenés El ninja rojo Pará, ¿qué me tirás la concha de tu madre? ¡Wah! Ninja rojo ¡Wah! Ninja rojo ¡Wah! Ahí tenés Muy bien Y el segundo de Terru Store Está acá Sí, señor Vean el edificio Estrella roja Todo rojo acá en este juego Agachémoslo Como el ninja rojo que somos Y vamos a impartir la justicia Ninja rojo ¡Wah! Tenemos que ir al edificio Restart Muy bien Y a vos te voy a hacer el orto Vas a ver Acá hay un botón Toquemos el botón Y que explote todo Ábrete camino hasta la planta química Muy bien Tenemos que ir a la planta química Y para hacer eso Tenemos que ir a Omar Los tenemos que deshacer de Omar Don Omar Que nos va a cantar un reggaetón Apa, apa, apa la papa Es las bolas, es las bolas Dame una bebida energizante Porque ¿Me van a dar tres golpes? Me van a dar tres golpes Y me van a matar Bueno, hay que ir por el costo de los trenes Muy bien Obviamente le gusta hacerme dar vueltas y vueltas Y vueltas ¿Y dónde está el costo de los trenes? Acá Activamos Dale Ah, mirá como gira todo Y ahora tengo que subir arriba del tren Por algún lado Espere que encuentre la subida del tren Ahí está Y ahora hay que ir para el otro lado Yo no entiendo nada Yo pensé que tenía que pasar por arriba de los trenes Va, vamos por acá Y le abro la puerta del otro lado Me parece Es las bolas, es las bolas Me van a terminar matando Una bebida energizante No pido mucho Vamos los pibes Listo Tenemos la vida llena Ahora estoy más tranquilo Dale el intercambio Interruptor La concha de tu madre ¿Por qué no me dices antes La puta que te parió? No, ahí se repete Arré que les podía pegar de lejos Pero bueno Yo el ninja rojo El ninja rojo le gusta Llevar las cosas Con los purios Bueno, la concha de su madre Bueno, la concha de su madre No, dejame Sacate el skate La concha de tu madre Sos pelotudo Metal Warrior Ahí está Villa rojo En las bolas Y acá es donde aplicamos Todas las técnicas de ninja Que aprendimos Con el ninja Muy bien Y luego de dar 40 vueltas Llegamos a Lister Rustor A activar Lister Rustor Y tengo que dar toda la vuelta A la concha de tu madre A ver A ver Ah La mina lo distrae Y yo voy despacito A la linja rojo ¿Entendés? Y usamos una fase De divertimento Arré que agachó Podía ir rápido Pero bueno Soy medio nago Ahí está Sí señor Y vamos a buscar A Don Omar Que nos va a cantar Unos reggaetones Ahí está Y llegó el ninja rojo No me gusta Tu tipo de Solo Ya por Ahí está Menos mal Que ganamos la gaseosa Y mirá Te cago en tiros Pumba Sí señor Linja rojo Muy bien Tenemos la llave De la planta A ver que carajo pasó Busca a Edgar En la planta química Muy bien El ninja rojo Sin filtro En las bases Parece el ninja gaiden Este No tenemos la clave Ah no importa Bueno Está bien Mejor Sigue a Edgar Muy bien Bueno Me caí Ah por acá Muy bien El ninja rojo Se desliza Por debajo De los caños Como tu hermana Por debajo Por arriba Por todo lado Muy bien Y ahora acá Es donde viene La proeza Más importante Del ninja rojo Hacer equilibrio Sobre una balanda Despacito Con cuidado Vamos a lograr Llegar hacia la otra parte De la parte Muy bien Que grande el ninja rojo La tiene re clara Bajemos con la escalera Con cuidado Ahí está Porque si no Capaz que nos caemos mal Y hay que hacer de nuevo Lo mismo que antes Solo que en un trapo Mucho más largo Evitar caernos Porque si nos caemos Nos murimos Y no sería bueno Si el ninja rojo Se muere Porque el ninja rojo Debe sobrevivir Para lograr Vencer todas las injusticias De Woolworth Que se va a ayudar A todo el mundo Los forros No lo ayudan a él Así que Vamos a recuperar Nuestro puesto Como rey De Woolworth Muy bien Y ahora Ahí está No Pero apuntale a Edgar No Me tiré a la mierda A concha A su madre No Agarrá el escudo Pero agarrá el escudo La concha De tu madre Osa Se nos escapa La mierda Abrí puerta Muy bien Vamos de nuevo Salvate Corre Dice Bueno Ahí está De a poquito Le vamos dando Mientras no se aleje Lo tenemos trabado Si señor Y así le vamos a ganar a Edgar Con el último golpe Que nos queda Si señor Ahí tenés Edgar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Hey ¿Cómo sabías? Porque me dijo Lo mismo Llego No me ha hecho nada No me ha hecho nada Venga Te vas a ayudarme Hacerle pagar Por sus mentiras Sí señor Se ha formado Una nueva alianza Para hacer mierda Al pelotudo De Gary No Estás bien Jimmy Sí Ok Nos vemos Misione cumplida Respeto De los balotes Va a 100 Vamos Carajo Lo hemos conseguido Eso es eso Siguiente misión Caos total Bueno Caos total Vamos a ir a ver Caos total Porque como no tengo clases No puedo hacer nada más Que caos total En verdad Puedo hacer las otras Misiones secundarias Pero no Esas las vamos a dejar Para más adelante Muy bien La casa de la virita Esta Inicio Caos total ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Estoy buscando a ti Zoe Creo que estoy en amor No seas ridículo ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado mi amor? La escuela Se rompió en una gran lucha Toda la ganga y facción Están luchando a los demás ¿Qué? Sí ¿Qué? Oh, hombre Tengo que ir ¿Cómo voy a lidiar con esto? Voy a necesitar Unos pasos serios ¿Dónde está Russell? ¿Dónde está tu amigo Edgar? Russell se ha quedado En la casa de la hermana de la hermana Haciendo de los policías Se ha preocupado De ir a la prisión Después de robar esa bata ¿Russell puede comprender la prisión? ¡Wow! Veo, te veo tarde ¿Qué? ¿Qué es el amor? Tiene que esperar, Zoe Llega Llega Mira la teta de Zoe Bueno Vamos a Entrar a la fábrica De Wonder Meats De las carnes maravillosas Que producen cáncer Según ahora Los estudios De la De la cosa esta De mierda Que van a romper la bola Con eso de la carne Produce cáncer Y eso ¿Por qué no sean todos a la mierda? Yo voy a seguir comiendo carne Como corresponde A mí no me vengan a romper la bola Con todo eso ¿Sabés que me da cáncer? A mí los estudios Esos de mierda Que hacen pelotudo Ah, re Que podía ir corriéndolo Más bien Jimmy Ahí estás No sé qué hacer Y me siento como Me Muy bien Se me escapó Russell Me lo va a agarrar la cana Dale Boludo Ah Es excelente Porque no tengo vida Tendría que haberme Buscado Algo para curarme Dale Dale Gordo La concha Tu madre Es buenísimo Porque La cara estaba quieta Y lo revió salir Hey Jim Esto es tu terp ¿Qué es lo que está pasando? El lugar todo ha ido mental Sí Es tu amigo Gary Él es el que causó Todo el problema El niño es un psico Y ahora Tiene los profesores Y prefectos ¿Y eso? ¿Y eso? Entonces Pasamos aquí Cerramos a parar Del pelea Y encontrar una manera De lidiar con Gary Ah Unas preguntas ¿Cómo vamos a dejar De la cantidad de niños De orar la mierda De los demás? Es América Vamos allá Con los peligros Y prefectos Antes de obtener Lo que queremos Si todo eso Tendrá Nos matemos De la mierda De todos Por eso Te trajo Un backup Russell Gordo 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 El gorilote. Edgar, vamos a sacar a los líderes de la ganglia. Sin embargo, Gary no tiene nada. Voy a encontrar una maquina de gaseosas y beberme una gaseosa, como corresponde. Muy bien. Muy bien, a ver. Busquemos las X marcadas, acá al costado, en el lado del cuarto de las lías, hay una X marcada. ¡Esto es increíble! ¿Qué diablos estás haciendo, Johnny? ¿Por qué estás tomando órdenes de Gary? ¡Claro, Jimmy! Nos dejaste y todo fue bajo el coche. Te golpeé una vez, te golpeé otra vez. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vos ayudame! Mirá, mirá como le dejé trabado. Pará, que no veo un choto. ¡No! La concha de tu madre. ¡Ahí está! ¡Pégale al otro, boludo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Encuentra a los otros líderes, pero antes vamos a tomar una gaseosa, porque es importante refrescar nuestra sed. Refrescar nuestra garganta, digo, para calmar la sed, que representa unas peleas en el colegio. Muy bien. Acá no nos tenemos que centrar en pelear contra los pelotudos que van dando vueltas por ahí, por más que los busquen. Porque es al pedo. Hay que ir a la fuente. Y la fuente es los líderes. Muy bien. Ustedes peleense entre ustedes. Que vamos uno por uno haciendo mierda a todos. Mirá, muy bien. Acá están los deportistas. Estás perdido, Jimmy. No estás nada. Estás solo pidiendo. En las bolas. En las bolas. Uno menos. No le peguen a Russell, que Russell es mi amigo, loco. Pero marcalo. Punga, punga, punga. Ahí está. Uno menos. Vamos a buscar los demás líderes de la escuela. Mirá cómo hicieron mierda todos, loco. Yo tenía todo ordenadito, todo lindo. ¿A vos te parece? Bueno, vamos a... Primero... A esta parte... Que era la casa de los ricachones. A ver qué onda. Oh, es el thug. No te preocupes, chicos. Lo voy a hacer con él. Estás muy cansado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto es el thug! ¡Esto es el thug! ¡Vamos! No! Ah, mirá, se pone pose de Bruce Lee. Mirá, mirá cómo te cago. Pa' acá. ¡No podés contra la patada linja rojo! Linja rojo guá! Esa pata del ninja rojo es infalible Y nos tomamos la gaseosa mientras le pegamos Al rubietón Uy, como cobraste rubio Uy, que gancho te comiste Mirá Le pegaste vos, Russell, me lo cagaste Encuentra al último líder, si señor Llévenme con su líder El ninja rojo y partiendo a justicia Es Bullworth, como debe ser Eres, gimnasio Mirá los nerds Rompiendo todo, a vos te parece ¿Qué te parece, nerd? ¿Qué pensabas? Bullworth, no lo ves ¿Qué? ¿Qué? ¿Plan de la gaseosa? ¿Plan de la gaseosa? ¿Eres idiota? Los planes de Gary son un montón de malditos Debería saber No lo entiendes La gaseosa es la falta de gaseosa No puede nos impedir No importa, voy a parar con el bote Tomá, en las bolas Ahí tenés, nerdy Muy bien Fue muy fácil esto Ahora tenemos que reunirlos con Edgar Adentro de la escuela Como debe ser Russell tendría que curarse Pero bueno No sé cómo hacer que se cure Sí, señor Chan, chan, chan ¿Qué pasará? Te agarraron La concha de su madre Ah, mirá Chao, monitores del orto A ver, Gary A ver, Gary Me trajo a todos Empezando con Tú La cabeza Los niños de la ciudad Y los prefectos ¡Yo! ¡Me gané! Estás triste, hombre Puedo ser triste Pero me gané tu mundo, morón Y no te olvides ¡Muy bien! ¡Tú hiciste toda mi trabajo Durosa Para mí, Hopkins ¡Tú eres como un papá ¡Suscríbete! ¡Muede, vamos a terminarlo! Muy bien La gran final Supongo ¡Suscríbete! 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 ¡Es solo una vez que no te vas a atrapar! ¡No me encuentras siempre, Hopkins! ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Me recago con los ladrillos! ¡Casi me caigo en la mierda, pero no! me la puso, me la puso pero no ya te voy a agarrar hijo de puta no me voy a caer porque soy el más mejor huye pedazo de puto, huye mientras puedes si señor mira como te cagué se van cayendo las campanas esto es un quilombo y llegamos a donde esta Gary te vas a caer a la mierda y vas a caer a la mierda y vas a caer a la mierda chau y vas a caer a la mierda y vas a caer a la mierda y vas a caer a la mierda y vas a caer a mares Puedes poner a varios otros en la terapia y él aún me gusta. ¡Eres una locura! Bueno, al menos mi mamá no hace la vida en su espalda. ¡Estás muerto! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma! ¡No podés contra el ninja rojo! ¡No, señor! Parece una peliculación, viste. ¡Toma! ¡Es la bola! ¡Es la bola! ¡El ninja rojo es impatible! ¡No podés contra el ninja rojo! Lo lamento, Gary. Pero me viene entrenando todo el juego para hacerte mierda. ¡Ahí está! ¡Toma la concha de tu madre! ¡Me entrené con un ninjera! ¡Me entrené con un borracho disfrazado de Papá Noel! ¡Me entrené con tu hermana! ¡Con tu prima! ¡Con tu sobrina! ¡Con tu todo el mundo! Y ahora... Te voy a hacer el orto. Como corresponde. ¡Smith! He escuchado todo. ¡Estás expulsado! ¡Ven a un tiempo, chico! ¡Sí, señor! Disculpe, no te viste ahí. No, no. No, no te visteis. ¡Gracias! ¡Y a poco duro, chico! ¡No! ¡Suscríbete a ver el dinero! ¡Eres! ¡Sí, señor! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan, señor! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eres! 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 ¡No! ¡Eres! Si, sinceramente, tengo mucha ayuda de amigos, como esta chica Zoé, ella fue expulsada porque se confundó por el señor Burton en la caída de ella. Burton? Bueno, él está tirado. Espero que esté en la caída. Y un hombre llamado Peter Kowalski, buen amigo mío. Nunca oí de él. Sí, bueno, él se mantiene quieto, él es un poco tímido. Tímido? El chico debe ser un genio, por lo que debería ser el presidente de la escuela. Pepe? Buena idea. Ahora, sobre esa carta a mi madre... ¿Qué carta? Jejejeje. Muy bien, hemos impuesto la paz en Woolworth, como debe ser. Finalmente, todo se ha cortado, más o menos. Yo no quiero decir que vamos a vivir feliz después o algo así, pero la vida va a ser más fácil. ¡Sí señor gente! Muchísimas gracias por acompañarme todo el juego. Muchísimas gracias, realmente. Lo disfruté muchísimo. Me encanta poder compartirlo con ustedes. Es un juego que tenía muchas ganas de jugar y en su momento no lo pude jugar, así que esta fue una gran excusa, una buena oportunidad. Y encima, disfrutarlo con ustedes, con sus consejos, con sus cosas. Creo que ahora, igualmente, está el capítulo 6 que me permite hacer libremente todo lo que se me cante el orto en el juego. Así que seguramente vamos a hacer un video número 20 especial, haciendo todas las cosas que no pude hacer. Como por ejemplo, misiones especiales, agarrar y hacer todas las clases que quedaron. Y un par de cositas más, así ya quedamos de 10, como debe ser. Así que nada gente, espero que hayan disfrutado conmigo el juego. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y seguramente vamos a estar jugando el Vice City. El GTA Vice City que lo dejé colgado después del GTA 3, así que si no vieron el GTA 3 pueden ver la lista de reproducción. Y, ¿qué más? Bueno, nada más. Después vamos a estar jugando también el de los Warriors en PlayStation 2. He jugado directamente desde la Play 2 como corresponde. Y nada, emulaciones, como debe ser. Y nada, y después obviamente vamos a estar jugando el San Andreas, el GTA 4 y el GTA 5. Y muchísimos clásicos más. Obviamente tengo ganas de jugarle también a Yosos de Colossus desde la Play 2 también, que es un juegazo que a mí me encantó. En su momento lo jugué, lo repasé y tengo ganas de jugarlo nuevamente, así que seguramente lo vamos a estar jugando también. Y si quieren también recomendar clásicos, recomiendenlos clásicos. Nada de juegos de última generación, a menos de que valga la pena. Porque la idea de este canal es jugar clásicos o juegos así, de este estilo, donde nos divertimos todos juntos, gente. Muchísimas gracias, Nueva, vete. Va pasando los créditos. Los créditos es importante que los vean, porque es toda la gente que se rompió el orto haciendo estos juegos para que vos te diviertas. Para que yo divierta y nos diviertamos todos. Entonces merecen realmente, aunque sea que su nombre aparezca en la pantalla, así no los vean. Pero tienen que estar, gente. Es una manera de darles nuestro respeto a toda la gente que se rompió el orto haciendo un juegazo. Más allá del sueldo que cobraron. Pero es como por ejemplo la propina que vos le das a la persona que te brita un buen servicio. Como por ejemplo la puta de tu hermana. ¿No? Como debe ser. Muy bien. Sigue subiendo acá los créditos. Muy bien, mirá. El vicepresidente de creatividad, Juan Azulosa. Director de arte de Alex Horto. Director de la concha de tu hermana. Muy bien. Y así van subiendo todos los créditos. Y yo soy cobrado como un boludo. Pero bueno, no importa. ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué? Porque hice mierda Gary como corresponde, como tenía que ser. Y en el camino. Me comía toda la que estaba ahí también de paso. Muy bien. Sigue subiendo la letrita los créditos. Laburó mucha gente en este juego, se ve. Como debe ser. Animación gráfica. Marian Parwana. Edición Supervisión de Sonido. Nicholás Montgomery. Edición de Voces. William de Vizia. Voces. Hippie, Hostie, Gary. Bueno, todos los chabones que hicieron las voces. Todos los personajes. Mirá cuánta gente hicieron voces. Está re bien eso. Tenía un trabajo a mucha gente. La gente de Rockstar le da mucho trabajo a mucha gente. Eso es bueno. Hay juegos que tienen... Para los personajes secundarios tienen tres personas. Y después para los principales sí son los únicos que varían. Entonces mirá. Mirá la cantidad de gente que ve. Una locura. Y ahora apareciendo y suben las letritas. Mirá la mamá. Gereba Carl. Y muy bien. Señor O. Cristal. Agente Williams. Muy bien. Muchos personajes. Están todos los elfos. Gentil. Tienes. Vostezo. Captura de movimiento realizado por Daniel Genraza y la joven de su madre. Captura de movimiento. Eso que los chavones se ponen las pelotitas, se mueven y las cosas. Estoy diciendo boludeces para rellenar. Para que no estén los créditos solos y subiendo nada más por eso. Perspective Studio. Casting por Tesla y con Company. Música de Google escrito por Jean-Louis. Ingeniería por Pirre Duplan. Claude Saxo por Addi Ross. Tropeta por Dovilly Glover. Trombón por hermana en el orto. Se lo cola porque le encanta. Le encanta. Así que bueno, gente Recuerden que voy a hacer un capítulo número 20 especial Haciendo las cositas que me quedaron sueltas por ahí Como los trabajitos Como todas las boludeces correspondientes Que me quedaron pendientes, ¿no? Espero que se puedan hacer las clases así Hago el especial de todas las clases que no pude hacer Las vamos a hacer como corresponde Muy bien, la concha de su madre Me parece que voy a saltear esto Me están dando ganas de apretar el X del joystick Pero no lo voy a hacer por respeto a toda la gente que laburó en este juego Sigue subiendo las letras, no termina más La concha de su madre Ay, Dios Vamos a tomar un poquito de agua porque estoy quedando sin aliento Miramos el celular Mirá el querido Supervisor de la localización No termina más Mierda, supervisión de informática Cuando llegan los agradecimientos Es porque ya estamos terminando Pero terminando, terminando Podés completar Todas las tareas que no hayas hecho Muy bien Bueno, vamos a salvar la partida como corresponde Y nada gente Recuerden sugerirse darle like Compartir Y mirar los demás videos No sean putos Recuerden De lunes a viernes Sale la serie de los caballeros del zodíaco Como corresponden Todas las sagas de los caballeros del zodíaco Que estoy jugando En el juego Alma de soldados Y después también Todos los domingos Más o menos a la tardecita Sale un especial de NES Un clásico Completo Jugado a full Después también tenemos Los videos de Si habré puteado Que son clásicos de arcade Que cuando pasen Las 5000 vistas Los juegos enteros Son juegos esos Que habré jugado Los fichiles Joder a chico Y puteado un montón Entonces cuando pasen Las 5000 vistas Justifica que Los practique un montón Y los pase Correspondientemente Como corresponde Así que nada Gente Recuerden suscribirse Darle like Compartir Y nos vemos En otro video De este canal Que es Metal Warrior Games Gracias loco Chau 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 Gracias.